¡ÚLTIMO VIDEO DEL AÑO! ¡Woo! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que no se hayan asustado con esa entrada Pero tenía que hacerlo, tenía que hacerlo No podía ser tan ingrata de dejarlas Casi terminando este 2013 sin el último video Quiero tomarme un poco de introducción para decirles Que sí he estado bien lejos de YouTube últimamente Y de forma resumida quiero decirles que Yo dije que me iba a alejar por el tema de mi título De mi egreso y todo eso Y finalmente egresé con bastante buena nota Y ahora me queda solamente terminar mi práctica Y sacar fecha para mi defensa del título Yo dije que iba a participar en un colaborativo masivo de Navidad En el cual no pude participar por falta de tiempo Yo hice el video y no me gustó como quedó el resultado Y decidí estarme hacia un lado Coincidiendo aparte con que justo esa semana en que terminé mis exámenes Empecé la práctica de una Y dije bueno me voy a tomar esa semana para ir acostumbrándome al horario Porque entro a las 8 y media de la mañana Y salgo a las 6 y cuarto de la tarde Y la verdad es que llego muerta a mi casa La primera semana he llegado solo a dormir Y ahora ya tengo más o menos el ritmo de la práctica Estuve bastante estresada He pasado por situaciones bien complicadas Y quise como un poco intentar solucionar todo ese Como esas cosas que suceden en la vida Pero aquí estoy de vuelta y con este video Que es los favoritos del 2013 Tengo que decir que el 2013 para mi fue un año muy complicado Creo que uno de los pegadores años que he tenido en mi vida Ha sido muy desafiante No sé cómo decirlo De verdad que yo lo único que quería era que terminara Pero aún así no puedo bajar exento de que pasaran muchas cosas buenas Etcétera, etcétera, etcétera Dejo de latearlas y comienzo con el... No las lateo más Y comenzamos con los favoritos Vamos a comenzar con mi delineador favorito Que este ya lo había mostrado anteriormente Que fue el de Maybelline El Eye Studio En el tono Black is Black Fue mi delineador favorito De hecho está como bien gastado Ya está bien sequito Fue el que no me falló Sé que había dicho que el Master Precise Me había encantado Pero en verdad lo terminé odiando Porque la punta se secó Pintaba muy mal Duraba muy poco Y no, me cargó, lo odié Así que este más encima trae su pincelito Así que fue mi favorito del 2013 Dentro de mis esmaltes favoritos Tengo varios Así que se los voy a mostrar Está primero este, el Wall Gold Que ya lo había mostrado en un favorito anteriormente Me encanta el tono Pero su duración es súper mala Tengo que decirlo Me dura súper poco en las uñas Se pican al tiro Pero el tono es muy lindo Y el segundo es este Que es súper mega famoso Y yo sé que a todas les gusta Que es el Green Weeding By Estos dos de Maybelline Fueron mis favoritos Dentro de lo que son los esmaltes Dentro de los esmaltes de Jordana Escogí solamente este favorito Porque fue el que más utilicé Que es el 985 Lavender Fields Que como ven es un tono lila pastel Que es muy 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 bonito Dentro de China Lace No podía dejar exento el Full Party El 872 Que es un tono Fluor, 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 fluor Fluor, fluor, fluor Como full party, como full party Como yo había dicho antes Así exactamente Dentro de Essence Tengo tres tonos Que son estos que fueron mis favoritos El primero es este Que también le voy a mostrar un favorito Anteriormente Que es el 146 That's what I mean Que se los había mostrado Que es un menta Más azulado No es tanto como El de Maybelline Que es más verdoso Este es más celestito Ahí pueden ver la diferencia Y los dos me encantan La duración de este sí Es bastante malo también Es muy parecido al dorado De Color Show Pero aún así El tono me encanta El otro que yo había estado buscando Mucho tiempo Este tono Es este Que es como un azul Medio liláceo Es como un color bien extraño Que a mí me encanta Es el 01L Edward De la colección Twins Reloaded De Essence Y es muy bonito Me encanta De verdad que fue Como de los finales De mis favoritos Este Y también este Que es de la misma colección Que es de los Glitter Topper Que es Y que está En el tono 01 Vela No sé por qué me tinca Que tiene algo que ver Con Crepúsculo Que no pueden llamarse Bella y Edward Pero se aman Otro que fue Mi favorito este año Pero así A más no poder Fue este Que es de Fashion Colors Es el Holográfico Que está en el tono 23 Que No sé si conozcan Bueno Es como más o menos Es el efecto que deja Es hermoso Lo compré En el mall chino Y Súper No sé si Muy barato No me acuerdo Pero lo compré Hace mucho tiempo Pero es muy bueno Y la duración Es excelente Dentro de las bases De uñas El que más me ha gustado Ha sido este De Sí El First Base O Base Coat Hoy ando como Lerda para hablar Que es mucho tiempo Sin hablar Bueno Es el First Base Base Coat Que me ha encantado Mucho La forma En que No sé Hace como de Primer Por así decirlo Le da más duración A los esmaltes Y le da como más No sé Como a la uña Que se ve un poco más lisa Porque a mí me pasa mucho Que se me descascaran Y no tengo idea Por qué Pero Se me descascaran Son rebeldes Y mi otro favorito Que este sí Dudo que lo vayan a encontrar Es bastante complicado Este lo compré Hace Cinco años En una feria En la feria Artesanal de Viña del Mar Que es este tono Como Celeste pastel Yo de hecho Me compré dos Y volví a Viña Y Ya no existían Y fue súper triste Y de hecho Lo he hecho durar Y no se secan Es lo más impresionante El tono es muy bonito Y Dura bastante La uña Y de verdad Lamento no haber comprado más De verdad Que me encantan De verdad De verdad También dentro de uñas Mi favorito Fue este Quita esmalte de Essence Que también lo había nombrado Que es el Naples Remover Que es de Frutilla Y fruta de la pasión A mí lo que me gusta Es que No hay que restregar Tanto la uña Para sacar el esmalte Y deja un aroma Como bien sutil A frutilla Y fruta de la pasión Que es bastante agradable Tengo que decir Que sí Es un poco tóxico Pero a mí me gusta Como el olor A quitarme Y soy bien tóxica Me gusta Drogar Con quito Para mí Dentro de Máscaras favoritas Sin duda Alguna El que se llevó Todos los premios Y se llevó Mi corazón Fue la máscara De Rocket De Maybelline Fue el descubrimiento Del año Para mí Yo antes Utilizaba uno De Pamela Gran Que era el Caligraphic Y no sé qué pasó Que le parece Que le cambiaron La fórmula Pero me bajó Las pestañas Y eso Que es waterproof Así que No Malo Venga Y llegó a mi vida De Rocket Y ahí como que Volví a tener esperanza En los esmalte En las máscaras De pestañas Así que me ha encantado Mucho 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 Dentro de labiales Voy a partir Con Dos Balsamos Labiales Que son Los Baby Lips Tengo que aclarar Y decir nuevamente Que no me gusta La hidratación De los Baby Lips Pero sí me gusta El tono que deja Y el aroma que tiene En especial De estos dos Porque Yo creo que Es más que obvio Que este fue Lejos mi favorito Que es El 15 El Cherry Me Y este Que vino después Que es Deja como un tono Nude Y tiene unos Destellitos Que es El 30 El Peach Kiss De verdad Que el aroma De estas dos De estos dos Balsamos Es impresionante Es muy rico El tono que deja Es muy Natural Podríamos decir Es como Para el diario Pero La hidratación Es como El lol Es todo lo que Tengo que decir También tengo que decir Que mis labiales Favoritos Sin duda alguna Fueron los de Petricio Y este De Natura Yo dije Que yo Le rindo Un amor Inconmensurable Un amor Pero eterno En los labiales De Petricio Por su precio Calidad Por su Duración Por su Pigmentación Por absolutamente Todo El primero Que este Le di Pero como Tarro Fue el 155 El Plum Noir Que como pueden ver Es un Tono Que yo ya se lo había Mostrado millones de veces Es un tono Como Burdeito Medio vino Oscuro Más tirado Para morado Diría yo Y que dejó un tono Muy lindo Muy lindo Los otros dos Son estos dos rojos Que son Distintos Obviamente El primero Que también le di Como tarro En el verano Fue El 139 El Rouge El Rouge Que es este rojo Bastante Vibrante Por así decirlo A diferencia De este Que es El que yo Puesto Meclado Con otros Labiales Para que se Venga oscuro Es el 157 El Hair Red Que es Un rojo Mucho más Opaco Se puede notar La diferencia De los tonos Y Los favoritos Que son para mi Ya casi Me los estoy Terminando Y eso Es bastante Malo Mi otro favorito Que causó Polémica Porque le cambiaron El nombre Porque No sé si Lo descontinuaron No tengo idea Que después me dijeron Que se llamaba Tutti Frutti La verdad es que Prefiero ni siquiera Dar un tono Sé que existen Más estos De los Natura Faces Pero no sé Si en este tono Pero mi favorito Fue este Es como un tono Medio Fluor Morado Tiene un aroma Medio artificial Si O sea Como no tan natural Tiene factor Solar De 8 Y es bastante Hidratante No deja Un acabado mate Sino que Más satinado Yo tengo que decir Que las sombras Nunca fueron Mi debilidad Nunca De hecho Siempre dije Que fui Más de delineadores Y ese tipo de cosas Pero Me sentí tentada Por muchas De ustedes Las youtubers Que hablaban Y hablaban Y hablaban Tanto esta paleta Y yo Como que La empecé a querer Y se convirtió En mi favorita Bueno Fue esta paleta De MOA Que tiene Tonos tierra Que es la Popularmente conocida Heaven and Earth Que no tiene Ningún tono Que sea Uy Se notó el uso aquí No tiene ningún tono Que sea mate Son todos medios Medios Son timers Y lo que me Y lo que me Impactó Fue La pigmentación Que tiene Les voy a hacer Como un swatch Ahí se ve La pigmentación De la paleta De MOA No se corren No se mueven Y con un primer Es pero Maravillosamente Maravilloso Y esa paleta Se la compré A la Pauli De paletas De maquillaje Aquí le mando Un beso Que es un amor De persona Y la felicito Por su título Porque este año Se tituló Así es que Esos momentos Son bastante especiales Así es que Te felicito Pauli También Dentro de ojos Tengo que decir Que mi primer Favorito Sin duda Es este El también Afamado De Essence El I Love Stage Yo uso Súper poco Este lo compré A principios de año Y me ha durado Un kilo Me ha dado Buenos resultados Me ha controlado Bastante mi parpado Que son grasitos Y súper bien No se me corre la sombra Me dura todo el día Nada Good Dentro de rostro Tengo dos favoritos De lo que sería Como categoría base Pero que en verdad No son base El primero Es este Que siempre lo nombro De hecho ya está Súper flaco Que es el Natural Cover Mysterizer En el tono Lighter Skin Dentro de desmaquillantes Es mi favorito De este año Fue Sin duda Estos dos Que son de Neutrogena Estas toallitas Me han encantado Han sido súper suaves Con mi piel No me han irritado No se Mi piel La pasó Como por Una montaña rusa De no se De estado Yo creo que un poco Por como ha sido El año conmigo Ha sido bastante cruel Estas toallitas Han sido muy suaves Con mi piel Y este fue el descubrimiento No podía creer Que fuera tan suave De que uno Yo estaba acostumbrada Así a refrescarme Los desmaquillantes De los ojos Y con este Nada Me saca la máscara De pestaña Me saca absolutamente Todo Y me deja así como Súper suavecito Como humectado Como suave Me deja exquisita La piel Dentro de lo que son Las fragancias Sin duda alguna Sin duda alguna Mis dos favoritos Han sido estas La Lopspel Y la Vanilla Lace Que yo he visto Que le he pegado Estas fragancias A muchas chicas De Youtube Y también A suscriptoras Y gente que me ve Y me siento feliz Porque así Olemos todo rico Y todo Todo excelente Dentro de Cremas corporales Y cuidado corporal Mi crema favorita Sin duda alguna Fue esta La todo día De natura Todo día Inverno La de cereza Y avellana Deja la piel Exquisitamente suave Hidratada No se demora En absorber Tiene si Una textura Un poco Densa Pero No te deja No deja Como graso Para nada Deja completamente Hidratado Se seca Rápido Y de diario Es excelente Otra cosa Del cuidado Que tenía que mencionar También Que fue un descubrimiento Fue este Gel de ducha De cottage Este ya se me terminó Mi vainilla Maravillosa El aroma A mi Me impactó De verdad Que es delicioso Ahora tengo En el baño No lo traje El exfoliante De vainilla Y el gel de ducha El sex on the beach Que es como Un aroma Mucho más frutal De frambuesa Y O sea De berry No me acuerdo Qué más Pero este Fue mi favorito Y va a seguir Siendo mi favorito Porque amo Este aroma Este aroma No me aburre No me atosiga No me No me empalara Dentro De Como categoría Accesorio Ya terminando Con esto De maquillaje Mis lentes Favoritos Fueron dos Estos Que ya Se me rayaron Ahí Que son estos Así como Tipo John Lennon Y estos Que me Los regalaron Que son También Circulares Y me encantan Estos son De todo moda Y estos son Cuneta De Ligan Ray Yo creo que Dentro de collar Ustedes estarán De acuerdo Con que Este Fue mi collar Favorito El que usé Mucho Durante el año Este no lo compré En ninguna parte Ahora es The Real Vintage No entero Tenía acá Un medallón Gigante Y se lo saqué Porque no iba a andar Como el príncipe Del rap Por Santiago Así que Este fue Mi collar Favorito Dentro de anillos Tengo Varios Uno de mis favoritos Que lo mostré En el lookbook Este Como Trío De calaveras También Este Este También Que le digo Piri Es igual A mi hermano También Hay Este Que es como Una manopla Con Piedritas También Esta Ala Que da como El efecto De que no fuera Anillo Que raro eso Y también Este ribón Que yo soy amante De los ribones Amo los ribones Este También Dentro de zapatos Utilice Mucho Ay O sea Es súper Ordinaria la planta Sí Estos Oxford Que se ven Triblemente Carreteado Que son De la marca Batistela Estos me los compró Mi llamada Argentina Y la verdad Es que Les he dado Muy como Tarros Se nota Así como Hay leguas Y son hermosos Que combina Con todo Y los ojos Dentro de ropa Fue un poco complicado Como decir Cual era mi favorito Favorito Y vi como Que cosas Utilice más Y Dentro de Esta blusa Que lo utilice En un Outfit Del día Que es esta Blusa floreada Que es de la marca Basement Muy linda Y de gas También Esta blusa Que me la regaló Una amiga Es bastante Es medio difícil De explicar Como es Pero Es una blusa Así como Larga Se puede arremangar Se puede cruzar Se puede hacer De color De la luz Esta polera Que la vieron También En el lookbook Que es esta De Inglaterra Que a mi Me salva Para todo Dentro de libros Mis favoritos La verdad es que Tuve muy poco tiempo De leer Pero en el verano Me devoré este libro Que me lo regalan Que fue El Memory Model De la autora chilena María José Villagallo Yo me hice fan De ello Porque me leí El primer libro Que hice Que fue Verano Robado Que es mi libro favorito Y este Es un poco Relata la historia De una mujer Que vive Una chilena Que viene de Estados Unidos Y se separa De su marido Y ve que tiene que Como reconstruir Toda su vida De cero Sin conocer a nadie Y como que Va relatando Lo que sucede Lo que le pasa Toda la gente Que conoce Y llega a este lugar Que es Un lugar que se llama Memory Motel Y las dejo ahí Para que lo lean Y el otro libro favorito Que tuve Este año Fue esta El developing De developing A collection Que este Me lo regaló Mi hermano Me lo mandó De Australia Que es un libro Que te explica Cómo poder Crear tus Primeras colecciones Fue súper útil Para mí este año Y me ayudó Harto Mucho Como pueden ver Tiene Espero que se vea Como harto Harta gráfica Está todo en inglés Eso sí Y es Es como que lo empecé Y me encanta Fue uno de mis favoritos Este año Otro de películas Yo no fui mucho al cine El 2013 Pero vi dos películas Que no había visto Una que salió hace mucho tiempo Y otra que también salió hace mucho tiempo Pero no es tan afamada La primera película de la que hablo Es El caso de Benjamin Button Yo creo que mucha gente la ha visto Y yo no la había visto Me la lloré entera Entró a mi ranking De los top 5 Así de mis películas Dios mío Qué hermosa esa película La vería millones y millones Y millones de veces Y me la lloraría igual Y la otra película Se me olvidó el nombre Se llama About Smith Que es la protagonista Jack Nicholson Que habla de un hombre Que jubila Y se da cuenta De que todo en su vida Le molesta Su esposa le molesta Su hija le molesta Y su mujer muere Y empieza a develar Como secretos Que habían en su familia Empieza a sentir Que vive como otra vez Como que empieza A buscar como nuevos rumbo A vivir su vida Y se encuentra Con varias cosas Y entre medio Él Decide apadrinar a un niño No me recuerdo Si era africano O era No lo recuerdo Pero lo apadrina Y le mandaba cartas Como contándole Toda la historia Y es bastante entretenida Al final Es bien como inesperado Pero me encantó Mucho esa película También entró No a mi top 5 Pero sí A una de las Buenas películas Que he visto Canción En canción Yo tengo que decir Que yo soy muy melomana Me encanta la música Y que Dentro de mis canciones Favoritas La primera Es Se llama The Really De Passion Pit Esta canción Significó mucho Para mi En un momento Porque Le dio un significado Muy grande A algo Bien fuerte Que me pasó Este año Y me acompañó Bastante Como No sé si Así como Duelo O O pesar Por así decirlo Pero Como que reflejó Mucho Lo que yo sentía En ese momento Y Si Las gusté Todo el año Y Como que Me recordaba Mucho O Me sentía Más No sé Si Me pasa A mi Solamente Que se sienten Como apoyadas Con las canciones Que escuchan Como Ay sí No soy la única Persona Que piensa lo mismo Y está reflejando Una canción O sea Que mejor Que eso La segunda Canción Favorita Fue Alive De Empire Of The Sun Esta canción La usé De fondo En uno de mis Videos Y de hecho Me sancionó Copyright Pero Fue Una de mis Canciones Preferidas Porque No sé Reflejo Un poco Como la mitad En cierta forma De mi De mi año Como que También le da Mucho significado A muchas cosas Que estaba viendo En ese momento Mi tercera Canción Favorita Es Here Comes The Sun De The Beatles Esta canción Fue muy importante Para mi En todo el año Tengo que decir Que fue un año Muy complicado En muchas áreas De mi vida Entonces Esta canción Como que Da como Una luz de esperanza Por así decirlo Y fue muy importante Para mi Fue un gran apoyo Esta canción Por así Un gran apoyo Esta canción Y eso chicas Ese fue Mi video De los Favoritos De este año Tengo que decir Que tengo muchas Cosas pendientes Que van Para el 2014 Que voy a estar Con mucho más tiempo Quiero Primero que todo Agradecerle a la Tita Por la linda introducción Que ahora tengo En mis videos De verdad Que se dio el tiempo De hacer algo Que a mi me encantó Así que Tita te mando Un beso También quiero agradecer Porque creo que Una de las mejores Decisiones Que he tomado En mi vida Fue Comenzar a hacer videos Darme cuenta Que podía Expresarme De muy buena manera De conocer gente Hermosa Tanto youtubers Como suscriptoras Y suscriptores De demostrarme Que No soy tan débil Como yo pensaba Y que Gracias a esto También fortalecí Mucho lo que era Mi personalidad Así que quiero Agradecerles también Porque Somos más de mil Suscriptores Yo jamás me imaginé Que íbamos a llegar A mil De verdad Como que yo Comencé esto Pensando simplemente En ayudar En alegrar a la gente Con las estupideces Que digo Y las cosas que hago Y quiero decirle A toda esa gente Que bienvenidos Que muchas gracias Por el apoyo Que sin ustedes Esto no sería posible Y espero De todo corazón Que todos sus deseos Para el 2014 Se cumplen Que si tuvieron Un 2013 Tan difícil Como el mío Que no decaigan Que piensen Que este 2014 Hace mucho mejor Pónganle muchas ganas A todos los desafíos Nuevos que tengan Quiero mandarles Un beso Apretado Un abrazo gigante Con muchos buenos deseos Y buenos augurios Y nos estamos viendo El 2014 Nos vemos El 2014 Chao Chao Chao